Esta que les habla es María Judith Oquendo, líder de la Mesa del Diálogo de las Mujeres Líderes de Puerto Rico. Hoy estamos muy felices porque vamos a celebrar varias cápsulas, a grabar varias cápsulas de trabajo sobre un apoyo a la vacunación, especialmente a la tercera dosis. En este momento en particular me acompaña con nosotros Miriam Vázquez de las Mujeres Líderes, un miembro de nuestra mesa y además la líder de área a nivel internacional de Los Leones en Puerto Rico. Y en la pantalla está con nosotros nuestro presidente del Consejo de Gobernadores, Norberto Cruz. Miriam, ¿cómo ha sido la experiencia tuya en relación a la vacunación? Todo este casi año y medio que llevamos apoyando a Voces. Bueno, ha sido gratificante porque nosotros hemos estado trabajando gracias a ustedes, las Mujeres Líderes, la Asociación de Voces, que hizo el llamado de la necesidad, se adaptó por las Mujeres Líderes y nosotros nos unimos porque nuestra misión es servir a todo aquel que lo necesita. Y los leones dijeron, aquí estamos presentes para ayudar en todo lo que nos podían necesitar en ese momento. Cuéntame, ¿cómo fue eso a principios del año 2021? ¿Cómo se unieron ustedes? ¿Qué dieron para poder hacer la vacunación? Bueno, primero le presenté al presidente del Consejo de Gobernadores, en ese entonces Efraín Ortiz y su equipo de trabajo, los tres gobernadores del distrito, la necesidad que teníamos de unirnos a ayudar a que se vacunara todo aquel que pudiera vacunarse o llegara a vacunarse. Y luego entonces le hicimos el acercamiento a los clubes que vinieran a dar sus clubes para que se pudiera laborar y trabajar en la vacunación. Nadie dijo que no, todo el mundo estaba dispuesto y todo el mundo conocía que nos tenemos que proteger unos y el otro para tener éxito en esta vacunación. Isabela, Cabo Rojo, San Sebastián, Bayamón, Caguas, Fajardo y el centro del leonismo, todos fueron centros de vacunación en varias ocasiones, pero en especial Pablo Juarbe en Isabela, que todavía hoy día está vacunando en su centro y ayudando a mantener esa población protegida. Sí, Pablo ha sido el compañero león y pasado gobernador del oeste. Pablo Juarbe ha sido instrumental. Se ha quedado con nosotros desde enero del año 2021 hasta este momento. Así que cuéntanos, presidente, ¿cómo está usted? Gracias, mamá, bien. Denos un saludito. Bueno, usted sabe que nuestro lema es servir. Nosotros estamos prestando la facilidad de los clubes de leones y estamos exhortando a todo el mundo para que se vacunen. Porque es bien para nosotros y para el pueblo de Puerto Rico. Muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes durante este año? Gracias a Dios, pues ha habido una colaboración de todos los clubes de leones. Como ustedes dijeron, se han abierto las casas clubes. Los compañeros leones están exhortando a todo el mundo a que se vacunen. Y son facilitadores para que ustedes puedan visitar los pueblos y tengan un sitio donde la gente pueda llegar y pueda vacunarse. Y realmente, pues, entendemos que hasta el momento hemos sido exitosos en cuanto a que la gente está llegando. Y entendemos que es un servicio adicional que da un pueblo y digo para nuestro bien y el del pueblo de Puerto Rico, para que todos estén vacunados. Muy bien. Estamos muy orgullosos, tanto Miriam como yo, de tener a un presidente y al pasado presidente del Consejo de Gobernadores, que ha sido muy asertivo en proporcionar todo tipo de ayudas. Así que le agradecemos mucho, presidente, y a su Consejo de Gobernadores por este apoyo que nos está dando hoy. María, cuente con nosotros, con Sonia, María y usted, que son los gobernadores del Centro y Oeste, y estamos en la mejor disposición de seguir cooperando. Acuérdense que nuestro lema es servir. Donde hay una necesidad, va a haber un león. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Donde hay una necesidad, ¿cómo dice? Hay un león. Hay un león. Muy bien. Así que seguimos en la vacunación. Y no nos olvidemos el lema de Norberto. Dice, ¿cuál es tu lema de servicio? ¿Qué dices en todo? Acuérdense que pedimos salud siempre a estos leones para que sigan haciendo lo que ellos saben hacer. Servir. Muy bien. Así que la salud, así que todos somos responsables de qué? De protegernos unos a los otros. Y de la vacunación del tercer, de la tercera dosis. Así que te exhortamos a los leones y nosotros a que tú vayas a su centro de vacunación y te vacunes de tercera dosis. Porque todos somos responsables. Gracias. Gracias a ustedes.